Gracias por ver el video. ¡Vamos con esto! ¡Qué rico, 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 rico! Pero yo quiero comenzar el programa, antes de decir todo, con un descaro mayor. El descaro más grande que te puedas imaginar. ¡Ven acá! ¡Miren aquí! ¡Miren aquí a José Ángel! ¡Miren a José Ángel! ¡Miren esa cara! ¡Miren esa cara! ¡Una peluca! ¡Cerca, cerca, cerca! ¡Una peluca y ya! ¡Basta y sobra! ¡José, pero descarada, pájara! ¡Bonita! ¡Ay, qué paro! ¡Tú eres varón, José Ángel! ¡Tú eres varón! ¡Tú eres hombre! ¡Tú eres hombre, José Ángel! ¡Respétate! ¡Señores! ¡Señores! ¡Ah, recuerden! ¡Recuerden esto muy merdito! El 28 de octubre, o sea, próximamente, Miriam Cruz, la mujer que se va a ganar este año, la canción del año y orquesta del año, los premios Cassandra. Estará en Cotuí, en Cotuí bonita, en la disco, disco, disco Estudio 2000. ¿Y quién estará con ella? Este cuerpo tropical, mi amor, dándote lo que te gusta, el veneno, el bochiste y el batimento. Así que, ya lo saben, el 28 de octubre, este cuerpo y el cuerpito aquel de Miriam Cruz, allá, mi amor, dándolo todo y batiéndolo. ¡Qué rico, rico, rico! Yo pasé, todos estos días, viendo televisión, porque yo veo que la gente habla de programas, que yo sé, ¿pero dónde lo dan? O sea, ¿qué programas son esos? Me puse a verlos todos. ¿Y de Georgina? No, de Georgina para mí es el mejor programa que hay en televisión ahora mismo. El programa de Georgina es el mejor. Es más, oigan esto, oigan esto. Los domingos a las nueve por telantilla. Ahí está ella, mi amor, Georgina amarradita, como nadie, así me encanta. ¿Verdad, Enrique? ¿Verdad, Enrique? ¿Qué es día? Así me gusta. Señores, tú sabes que, cállate, 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 ¿qué es algo, Enrique? ¿Sabes que en estos días yo acá había Pastrano? Dije que el programa de Pastrano eran dos horas totalmente aburridas y horribles. Pero ahora tengo que tragarme la lengua, mi amor. Morderme la lengua bien mordida porque vi el programa y está amardito. Me gusta cómo está ahora, me gusta la escenografía. Me encanta que los viernes, por ejemplo, oye, nada, mi amor. Me encanta que los viernes ahora él lo dividió en dos para Robert Sánchez y para Muñeca y Elisa Lora. Me encanta, Enrique Copia. Me encanta este asunto. Me encanta, pero cállate la boca, Enrique Crespo. Así que... No, no, si lo hacen hasta... ¿Verdad? Tamara hace falta aquí, ¿eh? Tamara no ha venido, hace falta, Tamara. Anely viene y... ¿Anely vino hoy? Dios, ¿de qué están aquí? Bueno, Tamara, Tamara muñeca, tú haces falta aquí, mi amor. Pues sí, así que Pastrano, muy bien, hermano. Felicidades, tú y la Pachi ahí, batiéndolo rico como me gusta. Y también vi el programa de Harry, la mire. ¿Tu amiga? Mi hermana, Harry. ¿Qué es lo que se llama? Mi hermana, Harry. ¿Cómo hacedora? La que hizo este personaje. Tu descubriría. La que me descubrió un motel con un tigre, ¿será? Más nada, así que, Harry, hermana, ¿cómo tú vas a coger un programa de este canal del 2004? Lo vas a sacar así de raíz. Y lo pones en color visión, o sea, lo mismo, Harry. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!